Radio Tiempo y yo vivimos el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, Radio Tiempo y yo Ahora venimos con las pilas recargadas Y muchas ganas de poder empezar otra vez a tocar en vivo Y a llevar este disco a muchos lugares Bueno muchachos, después de sacar dos trabajos discográficos brutales Existe la responsabilidad grande del que viene, pues supere los dos pasados Que horror Si se complica la vaina, ahí la tienen complicada Pero uno como hace para que la vaina salga perfecto Para que este tercer álbum de Camila, este elipse, supere los pasados Pues creo que con disciplina y trabajando y buscando Para este disco existen 700 melodías que nacieron para este disco Sabiendo eso, que teníamos que superar los dos trabajos anteriores De los cuales se hicieron, se concretaron 40 canciones Y grabamos las 15 más importantes y metimos las 12 que nos parecían más fuertes Así que como dices, el filtro ahora es mucho más fuerte En el primer disco simplemente hicimos 11 canciones y las grabamos Y pasó lo que pasó Y ahora como siento que hay mucha más gente esperando algo de Camila Y eso, quieras o no, pesa Y creo que la parte creativa comenzó Y esa luz creadora volvió Cuando en mi caso como compositor dejé un poco Y me olvidé de todo este ruido Estabas como saturado Y ahí empezó otra vez la parte bonita y la parte creativa Bueno, muy bien Bueno, hablemos un poquito de las temáticas ¿A qué le cantamos en elipse? Pues elipse es un disco que habla de una transformación Hay canciones desde el extremo del dolor hasta el amor pasando por muchas etapas Se tocan temas como nuestro país, México, hay una canción que se llama Lágrimas Gustavo, juntamente te iba a preguntar de esa canción Pues porque México y Colombia como que viven situaciones similares Parecidas Entonces hablemos un poquito de esa canción que me parece muy interesante Y que bueno que ustedes como Camila también le canten a ese tipo de temáticas Temáticas mucho más sociales pues Sabes que lo triste de esa canción es que si le cambias el nombre Mencionamos la palabra México en esa canción Y si la cambiamos por varios países de Latinoamérica Sale Funciona Y es triste porque habla de eso, de una nostalgia por un país sin violencia Es un tema que nunca habíamos tocado Camila Porque no somos una banda que hace música urbana y que habla de política Pero es tan fuerte como lo fue en Colombia hace tiempo ese tema Que no podíamos omitirlo en el repertorio de Camila Obviamente tenía que tratar esa vaina Bueno, importante muchachos que hablemos un poquito de los dos Cómo se sienten en esta nueva etapa de Camila Nos odiamos No, me imagino que cuando uno comparte tanto tiempo con una persona Ya es el hermano de uno, ¿cierto? Ahora como es ahí como la división de los roles Me imagino que viven cerquita Y somos vecinos Ah, que bueno Somos vecinos O sea, se pasan allá a jugar a Expoch y la vaina Pues el disco fue muy fácil de hacer en ese sentido Porque Mario y yo tenemos cada quien un estudio de grabación en su casa Y estuvimos un año yendo a casa del otro Este, a trabajar en los tracks Y creo que, pues sí, la amistad ya de nueve años Y la química musical que hay es muy buena Y tenemos muchas ganas de... Creo que la vibra está súper bien Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas más Además, si Pablo y yo no estuviéramos en el escenario seriamos igual amigos Sí Además, vivíamos en México de EFE Y creo que no es casualidad que la vida nos puso tan cerca en otro país Pablo pudo haber sido vivir a San Luis Potosí o a Italia o no sé dónde Y la vida me lo puso a dos cuadras de mi casa Así que, este... Eras como una señal más de que teníamos que volver y hacer música que nos pareciera importante Bueno, saliéndonos un poquito de elipse Ahí uno cómo hace... Pues uno ya comienza a conocer mucho a la gente, ¿cierto? Entonces ustedes, pues ya hermanos Entonces uno sabe cuando el otro está rayado, está de mal genio Entonces ahí... ¿Uno qué hace ahí? No, como que yo lo dejo Viejo Mario y Pablito vino como rayado hoy Entonces yo más bien lo dejo Que le baje O vos Pablito Pues cuando llega Mario así como que con no tan buena energía ¿Cómo hacen ahí? ¿Cómo manejan esos días que no todos son perfectos? No todos son buenos Pues yo creo que con respeto Sí Primero que nada dejándonos ser Estamos tan cerca y a veces las... Hay mucha, mucha sensibilidad Y los sentimientos están muy a flor de piel Entonces, simplemente dejándonos ser, respetándonos Como dices, somos dos amigos que nos podemos juntar a jugar Xbox O a ir a comer juntos y tal Pero también sabemos que somos dos socios Y no hay... Nunca se rompe esa línea de respeto Ok Aunque estemos... Aunque nos emborrachemos juntos Siempre existe como una... Una línea donde sabemos que... Que no hay que pasar esa... Esa... Esa frontera Pasamos guayabas juntos Está todo bien Bueno muchachos, hablemos un poquito Bueno, para cada uno de los dos Una palabra que... Que describa este álbum Para vos Pablo Transformación Transformación para vos Eh... Compañerismo Compañerismo, bien Bien, bueno en este proceso Bueno, primero comenzaste cantando solo Después con Samo Ahorita de vuelta te toca cantar solo ¿Cómo es esta experiencia? Porque tienes ya la responsabilidad full, no? Eh... Pues bien, la siento coherente Porque como dices Comencé cantando solo Y las canciones nacieron... O sea, nacen de esa manera, no? Entonces, además este disco se hizo pensado así O sea, sin... Fue construido y confeccionado para no compartir Eh... La parte vocal con nadie Y... Y bueno... No... Me siento bien, me siento contento Eh... Que las canciones nacieron así Siento que tiene coherencia Hablemos un poquito de... De lo que en estos momentos Musicalmente hablando es elipse, no? Porque ayer escuchándolos La verdad Son unos cracks O sea, de verdad Felicitaciones Me gusta mucho musicalmente Lo que hay en este nuevo trabajo discográfico Y usted no le tiene miedo a los retos musicales Porque por lo menos hay una canción que tiene dubstep Hay muchas canciones con muchos pedazos musicalizados Solo música Eso me parece chévere ¿Qué tal les fue con este reto? Pues, como dices, fue un reto y una decisión de tomar este camino Justo también el hecho de que ahora seamos dos Y que seamos dos músicos Hizo que pudiéramos explotar mucho más esas partes solamente orquestales O instrumentales Creo que al final nos sentimos contentos Porque no hubo ningún tipo de límite a la hora de crear este disco No cronometramos ninguna canción Y diciendo, uy, es que la radio tiene este parámetro Y tenemos que entrar así Tres minutos treinta y ya nos van a cortar No, aquí dijimos, señor Las canciones duran cinco minutos y así se quedan Porque creemos que si nos está dando la vida un micrófono Y una oportunidad de hacer un disco Y una compañía tan linda como Sony Music que nos ha apoyado Lo menos que podemos hacer es un disco que no tenga miedo Que no tenga límites Y eso Pero muy bien Bueno, me imagino que todos tienen su canción consentida A lo largo de su carrera musical ¿Cuál es la tuya? ¿Y cuál es la tuya, Pablo? ¿Del disco? Sí, del disco ¿Del disco de Michael Jackson? Del disco de Michael Jackson Del nuevo disco de Killer Bueno, creo que la canción de Tu ¿Y por qué te gusta tanto? Porque es la canción en la que más exploramos musicalmente otros caminos Es una combinación de rock con orquesta, con electrónico Y hay partes instrumentales largas Hay, hay, este, como todo un, este, el coro, por ejemplo, en el coro no hay voz Es, este, instrumental ¡Yes! ¡Finali! ¡Descanso! Creo que fue la rola más experimental de este disco y el resultado me encantó Y lo lindo de esa canción para mí también es la más especial Porque justo sí canté los coros y a la hora de mezclar el álbum dijimos A ver, ¿qué pasa si quitamos la voz en los coros? No tengamos miedo a que la radio extrañe la voz O sea, dejemos todo, todo por la música Y quedó un track súper poderoso lleno de matices y de, y de, y de Es una banda sonora de una película Para mí esa canción es una banda sonora de una película de acción No, así, así nosotros lo sentíamos ayer de esa forma Bueno, y hablamos de, de, decidiste dejarme A ver, esa canción, es una canción sota, amigo, que todo Ya en Colombia suena increíblemente en todas las ciudades de nuestro país Y bueno, cuéntanos un poquito ustedes de esa historia detrás de la canción Pues decidiste dejarme, fue el último track que llegó a la familia Elipse Ok Es un track de, 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 pues de, de dejar a esa persona, de decirle Te esperé, lo intenté Pero yo más bien me voy ¿Te cagaste? Sí ¿La emparraste mal? Sí, sí, sí Y, y, y bueno, me voy Este, y creo que es un sentimiento que, que es que, que era importante también mostrar, ¿no? Ese, después de, para mí decidiste dejarme ese, es el, es el, es el principio Y después hay una canción que se llama Perdón Sí Que, porque, justamente decidiste dejarme, dices, no te perdono ni quiero Y a mí, para mí es muy importante perdonar, entonces Que eso uno lleva una bolsa muy brava ya, si no perdona Creo que decidiste dejarme sin perdón, era, es una cosa un poco inconclusa Eh, pero nos parece que musicalmente y líricamente es una canción poderosísima Eh, muestra un poco de, de esa transición que estamos viviendo y esa metamorfosis que Pablo Y yo estamos, eh, pasando por, por el, el, la parte sónica de, de este disco Eh, tampoco tuvimos límites a, al, a la hora de hacerlo Tiene un poco de, si, si te das cuenta, tiene un poco de dubstep abajo Es un poco el coro, un poco dubstep, pop dubstep Y, y nos, nos gusta que haya sido primer sencillo Siguiendo hablando de los fanáticos de, de Camila Así una experiencia loca, que ustedes digan, esto sí fue ya, top, top Porque nunca me ha pasado esto, llegué a la habitación y, y no sé, ahí estaba un poco de gente Qué sé yo, nos íbamos en la van y no nos dejaban salir Momento censurado Ah, momento censurado No, no, también hay muchos, muchos eventos Yo, yo, yo recuerdo una vez que, este, que íbamos a tocar una plaza de toros Y el lugar se, se llenó y había incluso más gente fuera No, que adentro Que adentro, entonces, estaban como a punto de dar el portazo Y nosotros, estábamos en el hotel y nos dijeron, es que está imposible llegar Y, este, y tuvimos que, nos metieron a una ambulancia ¡Ah, sí! Escondidos Y, en una ambulancia, conocimos el olor de la sangre quemada Fue, llegamos con nausea a cantar Uy, es que la Jaro llegaba a un mal oficio Pero, pero es que si no, si no, si no, no había como Entraba la ambulancia con nosotros adentro Y atrás venía nuestra camioneta Y a nuestra camioneta la querían así, ya sabes, abrir y voltear, ya sabes Y en la ambulancia la dejaron pasar Y fue así que, de repente empezamos el concierto y al final igual Y cuando pedían otra, dijimos, si cantamos otra, no salimos de aquí Así que nos subimos a la ambulancia y nos llevaron al hotel en la ambulancia, vivos Está buenísimo, bueno, una experiencia distinta Ahí, bueno, hablemos de, de este arte Me pareció brutal, muy minimalista Me imagino que ustedes no querían como mostrar ahí como sus caras de frente, pues Sino como, ahí ustedes tocando Claro, fue como la oportunidad de, de hablar que todo es por la música Que no hay que, que no siempre hay que estar dando, poniendo la cara bonita Este, nos parece que este disco, como dijo Pablito, es muy introspectivo Y, y nos parecía que, que este, que esta portada y este arte Tenía que ir de la mano con eso Está muy bacana Bueno, y ustedes como definirían, bueno, cada uno, como definiría este nuevo Camila Yo diría que, o sea, es, o sea, ayer que lo escuché, la verdad que me quedé como, wow Vos dijiste ahorita evolución, pero, este nuevo Camila, como le pones? Pues yo diría que es un Camila recargado Ok Este, con, con, con más energía, con, con mucha fuerza y, y con, con más madurez ¿Vos? Igual, la palabra madurez me parece, algo correcto, eh, con más responsabilidad, eh, con más, con más alcance, porque este disco será editado en más países en Europa, y, y con, con mucha más paz que en el pasado Bueno, muy bien Y por último, yo soy súper futbolero ¿Cómo ven a México? ¿Puedes ir a la vaina para el mundial? Este Promete, o ahí más o menos, o qué Pues Oiga la verdad, Mario, diga la verdad, hermano Espero que podamos tener los mexicanos un mundial de más de tres partidos Uy, yo también estoy pensando en un Colombia, ¿viste? Sería maravilloso Pero creo que el segundo partido es contra Brasil, entonces, este Estamos hablando ayer, decíamos, pues un puesto fijo va para Brasil Ya entre Croacia y México le toca al otro Sí ¿Vos cómo lo ves, Paulitz? Bueno, yo No, no, no Todo puede pasar, este Yo apoyo a mi país, estamos ahí siempre apoyando a México Y, este, a ver cómo nos va Bueno, muchachos, mandenle por favor un saludo a toda la gente que desde Colombia nos está viendo Desde Cali, desde Cartagena, desde Medellín, desde Barranquilla, desde Bogotá Amigos de Colombia, somos Camila El país donde las chicas no son nada feas El sí sabe Y sí Y les mandamos un abrazo grande, nos vemos pronto por allá Y los queremos mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!